... ETA ha hecho explotar un coche bomba de la Universidad de Navarra... ...en Pamplona, causando 22 heridos leves. Como les venimos contando en Televisión Española... ...a lo largo de toda la mañana, los terroristas lo habían dejado... ...en el aparcamiento que hay junto al edificio central... ...de la Universidad y la Biblioteca, un lugar de constante paso... ...de alumnos y del personal del centro. Otros vehículos aparcados cerca también han ardido... ...lo que ha provocado una gran columna de humo. La mayoría de los alumnos, profesores y trabajadores de la Universidad... ...estaban dentro de los edificios y la policía los ha desalojado inmediatamente. El estruendo ha sido importante. Yo estoy en un despacho interior y han temblado las ventanas... ...y me ha temblado la silla, la mesa... ...y rápidamente otro compañero mío que estaba al lado se ha acercado... ...y desde la ventanita de la puerta nos hemos dicho bomba. Estaba en clase. Sí, pero ¿cómo ha sido? Pues ha explotado y ha empezado a arder... ...y no sé más, o sea, no sé más. Te han dicho que van a coger. O sea, nos han mandado de clase y ya está. Hola, buenas tardes. Una llamada a la Día de Vitoria en nombre de ETA poco antes de las 10 de la mañana... ...había avisado de que una hora después iba a explotar un pello blanco en un campus... ...pero no especificaba en cuál. Ante la falta de datos, la Echancha ha inspeccionado la zona de la Universidad de Vitoria... ...sin encontrar nada. A las 11 de la mañana ha estallado el coche bomba en Pamplona. Lo ha explicado el ministro del Interior. O bien, sencillamente, no avisó del todo, intencionadamente, o bien se equivocó. A los efectos de lo que voy a decir da lo mismo. Pues el resultado es que podíamos haber tenido hoy una tragedia enorme en la Universidad de Navarra. Una tragedia enorme que no se ha producido. Esto demuestra que todos somos objetivos de la organización terrorista ETA... ...y que todos juntos, todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales... ...y toda la sociedad española, tenemos que estar unidos en la lucha contra el terrorismo. Un mensaje de solidaridad con Navarra, con los pamponeses, con la Universidad... ...y sobre todo con los heridos. Esperemos que no sean de mucha gravedad y que se repongan rápido. Y decir que, desde luego, no van a cambiar nuestro sistema de convivencia. El de hoy es el sexto atentado de ETA contra la Universidad de Navarra. Enseguida nos vamos en directo a Pamplona, después del resumen de otras noticias destacadas. La inflación baja a un punto en octubre. Se sitúa en el 3,6% anual, según los datos adelantados por el INE. Desciende en gran parte por la caída del precio del petróleo y de los alimentos. Los recursos disponibles por parte de los ciudadanos para gastos en la mayor. Por tanto, también nos permitirá diversificar más el gasto y comprar más cosas. Protección Civil recomienda no acercarse a zonas de oleaje del litoral gallego. En Galicia, el viento puede soplar a 70 kilómetros por hora y las olas llegar a los 4 metros de altura. La flota de Bajura está amarrada en La Coruña, Lugo y Pontevedra. Public reportaje de Obama en horario de máxima audiencia a cuatro días de las elecciones. El candidato demócrata intenta atraer a los indecisos de clase media. Calculan que ha pagado entre 3 y 5 millones de dólares por salir en siete grandes cadenas estadounidenses. Los republicanos critican por exceso el gasto de su rival. Sorpresas en los partidos de Copa del Rey. El polideportivo Ejido ganó al Villarreal por 5-0 y la Ponferradina al Sevilla por 1-0. En el campo del Rayo Vallecano, un grupo de ultras rayistas se enfrentó a la policía. Nuestra primera cita está en Pamplona, en el campus de la Universidad de Navarra, donde, como les decíamos, ha estallado un coche bomba minutos antes de las 11 de la mañana. Una hora en la que estaba en las aulas llenas de estudiantes. El coche robado en Zarauz estaba cargado con más de 50 kilos de explosivo. En el lugar del atentado está Lorecho Iñarreta. ¿Cómo está ahora la situación, Lorecho? Buenas tardes. La policía acaba de reducir la zona acordonada del campus de la Universidad de Navarra, mientras sigue buscando pistas para determinar la autoría en la colocación de este coche bombo, que explosionaba a las 11 de la mañana. También se centran en el edificio central, muy dañado por esta explosión, y donde aún humean los rescondos.